Y que acordó de tu feliz y tu fiel, a ver, ya un despierto real Ojalá no estuviera conocido nunca, no Ojalá no estuviera conocido nunca Porque amabas de siempre, para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo, de que siempre me acuerdo y nunca me deje en paz Aquel día en aquel sueño, soñando, soñé, que estaba soñando contigo Vamos a ser una estrella mía y que ve, precioso, precioso Soñé en aquel mar que no nos pudimos bañar, por ser tan caprichoso Ojalá no estuviera conocido nunca Ojalá no estuviera conocido nunca Porque amabas de siempre, para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo, de que siempre me acuerdo y nunca me deje en paz Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!